¿Y vos estás pastoreando alguna iglesia? Claro, sí, estamos pastoreando. Ya tenemos 11 años. Ah, mirá, mirá, mirá. Por la gracia y misericordia de Dios, muy mal pastorado y estamos sirviendo. Bien, bueno, bueno, joya, joya, joya. Hermano, te invitaba, no te quiero robar mucho tiempo, estábamos hablando de la sola escritura, y bueno, entiendo de que vos hace un rato, no sé si desde el principio, pero hace un rato que estabas ahí conectado en el stream, así que más o menos viste por dónde me estaba moviendo, qué era lo que estaba diciendo y demás. Yo te tengo que ser honesto y me encanta que seas pastor porque vas a ver que la pregunta que yo te hago no solamente tiene una o abarca o está dentro de lo que es un problema intelectual, sino también es un problema que repercute en lo pastoral. para suponer la sola escritura, yo necesariamente debo conocer qué es la escritura, cuáles son los libros que forman parte de la escritura. Si yo te preguntara a vos como pastor, me vengo incrédulo, católico, lo que sea, vengo un día y digo, pastor, mira, necesito creer en la Biblia como palabra de Dios, particularmente en el Nuevo Testamento. Necesito creer en el Nuevo Testamento como palabra de Dios, si no todo lo que vos me enseñás no me sirve, porque si no es tu opinión de la vida. Yo necesito creer que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Cómo vos me demostrás que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Bueno, primeramente tenemos que entender algo, Santi. Este, entre los cristianos protestantes evangélicos, no tenemos ningún problema con el concepto de la sola escritura, con el principio, porque es un principio, no es doctrina. Entonces, claro que, por supuesto, el mismo testimonio interno de las mismas escrituras demuestran que es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no opera solamente intelectualmente, Santi. La palabra de Dios también opera de una manera espiritual. Y eso ya no nos compete a los hombres, eso le compete al Espíritu Santo. Amén. Entonces, uno lo único que hace es dar el mensaje del Evangelio y ya le compete al Espíritu Santo traer la convicción. Y eso, y tenemos que partir de ahí, ¿verdad? Nosotros no tenemos el poder de convencimiento. Yo no podría a ti convencerte humanamente que la Biblia es la palabra de Dios. Yo simplemente te predico el Evangelio y el Espíritu Santo convencerá a tu corazón que es el que tiene que recibir el mensaje al final de cuentas. Y es tu decisión creerlo, ¿no? Sí, estamos... Porque aunque yo te demostrara... Estamos de acuerdo, pero ante el planteo, ¿cuál es la razón por la que vos crees que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Tu respuesta sería porque el Espíritu Santo así me lo confirma en mi corazón? ¿Esa sería tu respuesta o habría otra? No, no porque me lo confirme a mí, porque se lo confirma a la persona a la cual se le predica. Ahora, ahora, hay un testimonio histórico. No solamente es algo, ¿verdad?, teológico. Recuerda que el testimonio histórico es la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Qué más queremos como testimonio, sino la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para demostrar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Porque los evangelios es un testimonio histórico, no nomás es algo teológico o doctrinal. Entonces... Te entiendo, el tema... A ver... Quiero aclarar algo aquí. Sí, 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 por favor, por favor, sí. Por ejemplo, yo no soy apologista, ¿ok? Yo apenas estoy comenzando en estos medios. Me llama mucho la atención la apologética. Por lo tanto, ¿verdad?, sí tengo una preparación teológica y tengo preparación doctrinal bíblica, obviamente. Por eso estoy, ¿verdad?, como pastor. Si no, no estuviera capacitado para eso. Pero sabemos que el pastorado también no es algo como que uno... No es como que uno se tiene que... Para ser pastor, no. El pastorado es un llamado. Es un mandamiento. No se puede aclararlo, ¿verdad? No soy apologista, pero sí puedo defenderme en el sentido de lo que creo y de lo que, ¿verdad?, de lo que yo enseño o enseñamos como evangélico, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacerte una pregunta también a ti. Bien, yo intento... Pará, un segundo nada más. Un segundo nada más. ¿Sabes que en estos últimos segundos tuviste un problema de señal? Hubo un momento donde no se te entendió y después te me congelaste la imagen. Te aviso por las dudas. Por si ahí en otro momento te perdemos, te quiero avisar nada más por las dudas eso. Ok. Déjame apagar mi cámara. Voy a apagar mi cámara para ver si ayudo un poco. Bueno. Como quiera. Bueno, entonces, yo no tengo problema. Intento, y si no puedo, te voy a ser honesto, intento responder tu pregunta. Lo que sí, para dar ya vuelta a la página. Ok. Y para que nos quede claro entonces tu postura. Tu postura es, creo que el Nuevo Testamento, los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento, son palabra de Dios, porque así me lo señala el Espíritu Santo. ¿Esa sería tu respuesta? Bueno, sería una de ellas, pero no concretamente, exclusivamente por eso. Que aunque para mí, como yo cristiano evangélico, como pastor, obviamente que sería la más importante, ¿no? Porque el Espíritu Santo trae una convicción. ¿Qué es lo que hace que nosotros creamos o sintamos que somos hijos de Dios? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Ahora, Pero tenemos, estamos, estamos de acuerdo, sí, sí, pero este planteo me parece que presenta una dificultad. Estamos de acuerdo que no podríamos objetivamente, si este es el parámetro, objetivamente decir estamos en lo correcto, ¿no? Porque de repente un día un mormón golpea a tu puerta, a la puerta de tu iglesia, y te dice, mira, yo la verdad es que siento que el Espíritu Santo le dice a mi corazón que el libro del mormón es palabra de Dios. Entonces, si el parámetro para identificar lo que es verdad respecto al canon es únicamente lo que siento en mi corazón, ¿yo cómo hago para mostrarle al mormón que el mormón está equivocado? Bueno, Santi, primeramente, la premisa que tú me estás planteando es un poco, ¿cómo lo puedo decir? No quiero ofenderte, ¿verdad? No me vas a ofender porque sé de que lo decís con buenas intenciones. Sí, claro, o sea, estoy tratando de ser honestamente posible. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Santi, tú y yo sabemos, para empezar, mira, hay una falacia de generalización en cuanto al mormonismo, testigo de Jehová, adventista, ellos no, aunque ellos prediquen y digan, hablen de nuestro Señor Jesucristo y traigan el mensaje, entre comillas, del evangelio, ellos no pertenecen a lo que es cristiano evangélico, el cristianismo evangélico. Yo jamás dije eso. No, no, yo no digo que tú lo dices. Yo te estoy diciendo que entonces, si un mormón, porque la pregunta que tú me planteaste de si viene y toca mi puerta y me dice, yo siento en mi corazón que, verdad, que mira el Espíritu Santo, lo que sea, como me planteaste la pregunta, pues lógicamente nosotros no vamos a creer ese mensaje. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro, ¿por qué no lo vas a creer? Porque es una falsa doctrina. Claro, porque nosotros no aceptamos un evangelio diferente. Ellos traen el libro de mormón como su evangelio principal. Bueno, pero ahí donde, yo estoy de acuerdo, ojo con vos, yo estoy de acuerdo y sé que es así. Ahora, lo que te quiero señalar es que si únicamente mi parámetro para evaluar si algo es correcto o incorrecto es lo que siente mi corazón, me parece que podemos, podemos, podemos caer en graves errores y hasta no podríamos justificar nuestras creencias como verdaderas o válidas. No podríamos corregir a otro respecto a estas creencias. Por eso yo creo, ojo, y ya con esto te dejo, si vos me preguntás a mí, ¿crees en tu corazón? ¿vos sentís paz en tu corazón dada por el Espíritu Santo de que estos 27 son los libros que tienes? Sí, claro que sí. Y hay una confirmación interna. Ahora, yo para poder validar mi creencia como verdadera, yo para poder justificarla tengo que apelar a algo externo que la valide y la justifique. Es por eso que te hago esta pregunta. Bueno, está bien, coincidimos, sentimos en nuestro corazón, está bien, pero dado que ese no puede ser el parámetro que nos guía hacia la objetividad, mi pregunta es, ¿qué otra vía puedo tomar para yo saber verdaderamente que estos 27 libros son los que tienen que estar ni más ni menos? Ahora, reitero, Santi, yo al principio dije que era una de las, de las tantas, ¿no? Bien, bien, buenísimo. El sentir, o sea, yo no, sí, porque si caemos simple y sencillamente o lo aplicamos de una manera en el sentir subjetivo, pues claro que nadie puede demostrar, nadie, ni ustedes podrían demostrar. Por ejemplo, ¿tú por qué te volviste al catolicismo? Bueno, ¿por qué? Por varias razones. Tú me dices a mí porque sentí, porque sentí, entonces podrías estar equivocado. Claro. Pero hay varias razones, exactamente lo mismo que yo te dije, hay varias razones. Por eso que te estoy haciendo hincapié, ¿cuáles son esas razones? El marco histórico, el marco histórico. ¿Cómo sería eso del marco histórico? A ver. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Bueno, está bien, pero que Jesús haya resucitado, está bien, pero para mí es la historia del cristianismo es lo más importante. Está bien, pero que Jesús haya resucitado, que Jesús haya resucitado, no valida a segunda de Juan como palabra de Dios. Que Jesús haya resucitado valida la fe cristiana como verdadera, pero no el canon. Bueno, puede ser que tú ya estás hablando de varios temas. No, no, no. Estamos hablando de la sola escritura. Claro, pero recordá que lo que yo te dije... Déjame hacerte la pregunta, ¿ok? Porque tú haces muchas preguntas, argumentos... Yo intento responderte, pero no me vas a responder entonces la primera pregunta que te hice... Ya te lo dije, por la validez, primero la convicción del espíritu y por el marco histórico. Pero el marco histórico vos le llamás a la resurrección de Jesús y la resurrección de Jesús a mí no me dice qué 27 libros tengo que creer que son palabra de Dios. La resurrección de Jesús justifica... La erudición, la erudición, los historiadores lo dicen, Santi. ¿O no? Los mismos católicos no tienen historiadores que hablan de la resurrección. Claro, yo te entiendo y estoy de acuerdo. Obviamente, la... Eso es a lo mismo... Yo apelo exactamente a eso, a lo que tú estás de acuerdo conmigo. Claro, pero el argumento de los historiadores, pero el argumento de los historiadores, lo que haría valer, lo que justificaría, sería nuestra creencia en la resurrección de Jesús. Y ambos estamos de acuerdo, nos sentamos a tomar un café y hasta debatimos con ateos el caso de la resurrección de Jesús. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que, en el caso de la sola escritura, requiero presuponer escritura. Para vos aplicar sola escritura, requerís de antemano presuponer qué libros forman parte de la escritura, porque si no, no podés hacer sola escritura. Ok, yo como sé cuáles libros son la escritura, ¿cómo lo sé? Bueno, vos me dijiste. Dime, una cosa, Santi, dime una cosa, tú mencionaste el canon. Ok, ¿qué de tu canon y el canon que nosotros tenemos de 66 libros no tienen los mismos libros de 27? En el Nuevo Testamento tenemos los mismos, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la justificación, la validez. ¿Por qué lo aceptas tú el canon de 73 y por qué no aceptas el de 66? ¿Por qué? Si en el Nuevo Testamento coincidimos con los mismos 27. Pero, es que yo no te voy a negar que en el caso del Nuevo Testamento coincidimos con la cantidad y con qué libros son. No te voy a negar eso. El tema es el por qué, claro. ¿Por qué los aceptas tú como palabra de Dios? Pero, pero ahí donde, pero, claro, es que ese es el punto. Pero, pero ese es el punto. Yo me voy a justificar en la autoridad de la iglesia. Ok, pero, ok. Yo me voy a amparar en la autoridad de la iglesia. Y es esa mi crítica al protestante. Es que el protestante necesariamente, quiera o no, también tiene que validar sus creencias respecto al canon en la autoridad de la iglesia católica. porque si no apela, si vos como pastor no apelas a la autoridad de la iglesia católica, mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la que tu Biblia tiene 27 libros? Es que no tendría que apelar yo a la iglesia católica, Santi. ¿Y a qué apelas? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la razón? Yo apelo a la verdad, a la historiosidad de los apóstoles y los profetas. Yo no tengo por qué apelar a la iglesia católica. Los apóstoles fueron antes de la iglesia católica. Bueno, técnicamente no. Los profetas, los profetas, perdón, quise decir los profetas. Ok. Quise decir los profetas. Ok. Los profetas. Y recuerda que el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas. Pero no termino de entender, te juro que estoy haciendo un esfuerzo para entenderte, pero no estoy entendiendo el punto, la validez. Yo te digo, yo como católico, el Nuevo Testamento creo que es palabra de Dios por la autoridad de la iglesia. Bien, mi crítica al protestante, mi crítica al protestante es que necesariamente para vos como pastor decirle a tu pueblo, a tu iglesia, estos 27 libros son el Nuevo Testamento, palabra de Dios, vos necesariamente tenés que apelar a la autoridad de la iglesia católica. Si no es así, ¿cuál es la razón por la que crees que esos 27 libros son palabra de Dios? ¿Se entiende el planteo? Sí, claro que te lo entiendo, pero es que recuerda que yo soy cristiano evangélico y yo no tengo por qué apelar a la autoridad de la iglesia católica. Está bien, ¿y a qué autoridad apelás? Esa es mi pregunta, ¿a qué autoridad apelás? ¿a qué razón? ¿Cuál es la razón para vos saber? ¿Al cristianismo histórico? ¿Al cristianismo pentecostal? Yo soy pentecostal, pentecostalismo histórico. Pero el pentecostalismo comenzó el siglo pasado. No, 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 no. ¿No empezó en el principio de 1900? Sí, no, no, pero yo a lo que me refiero... ¿Pentecostalismo histórico? Estamos hablando de 100 años atrás, el cristianismo tiene 2.000 años. Pero lo que yo me refiero es a la doctrina. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Y de dónde nace esta doctrina? La doctrina de los 27... La doctrina es apostólica. La doctrina es apostólica. No, no, no. El canon no es una doctrina, Santi. ¿No es doctrina el canon? Es una compilación. Bien, pero el canon bíblico ¿no debe aceptarse como dogma de fe? No, claro, por supuesto. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que es dogma de fe el canon bíblico? Bueno, mira, tú ya me llevaste por otro lado, ¿ok? Y el punto era... Yo te quería hacer una pregunta a ti. Bueno, está bien. Porque nos... Demos vuelta a la página. No, no, no. Reitero y te doy el tiempo. Eso no quiere decir... Eso no quiere decir que no tenga respuesta para lo que tú me estás preguntando. Claro, y quiero saber esa respuesta. Yo lo que quiero es esa respuesta tuya. Tampoco estoy obligado a contestártela. Yo quiero que tú me contestes una pregunta a mí. Está bien, está bien, está bien. Te dejo, te dejo a vos simple... Está bien, te dejo... Te dejo el tema al tema de la sola escritura. Bien, 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 bien. Te dejo simplemente aclaro a la gente por las dudas que mi pregunta respecto al canon está íntimamente vinculada a la sola escritura porque la sola escritura presupone el canon bíblico. Entonces, ¿yo cómo sé sin la escritura cuáles son los libros que deben formar parte de la escritura? Por eso fue la razón de mi pregunta. Te escucho ahora. Te escucho la pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Dale. ¿Tú me podrías mencionar algo de lo que oralmente a ti se te enseñó cuando tú estabas en el primer año de primaria? ¿Tú me podrías mencionar tan solo algo importante? Sí. Algo que te enseñaron para lo que tú quieras. Sí. Cuando tú estabas en primer año de primaria. Sí. Escucha esto. Déjame terminar. Sí. O tú te vas a recordar o tú lo vas a saber porque tú lo escribiste. No. Te doy algo. Te doy un ejemplo. Ok. Las tablas de multiplicar. Ajá. Yo las aprendí porque me las enseñaron oralmente, las pensé, las recordé y no necesité escribirlas y creo que todos los niños o la mayor parte de los niños. No necesariamente. No, no, todos no. Perdón. Todos no. Pero la mayoría sí porque las piensan y las repiten. No, la mayoría teníamos escritas, las teníamos, teníamos que visualizarlas porque un niño no tiene la capacidad de retener algo tan complicado como son las mismas tablas que tú acabas de mencionar. No, ¿cómo que no? Yo era chiquitito y en mi colegio jugábamos competencia, los profesores nos hacían jugar competencia y nos daban regalo para ver a quién se equivocaba menos a la hora de repetir las tablas. En mi escuela no. En mi escuela tenemos que mirarlas. Bueno, está bien. Por eso te digo, la misma regla no aplica para todos. Bueno, pero eso de alguna manera justifica la sola escritura. Eso es por decir algo. Ok. Pero la realidad, ¿por qué teníamos que escribir, Santi? ¿Por qué teníamos que escribir? ¿Nosotros? Sí, ¿por qué teníamos que escribir? Ah, para documentar algo que nos están diciendo. No nomás para documentar. Científicamente tú sabes, Santi, que una persona aprende más cuando escucha y escribe. Ok. Y todavía aún más, y todavía aún más, ¿verdad? Es para recordarte. Porque uno se olvida, Santi. Uno se olvida de los... En el siglo XXI en Occidente, sí, es cierto. Uno se olvida con facilidad. ¿Hola? ¿Se me fue? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pastor? 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 Bueno, se me fue el pastor. Bueno, le mando un abrazo grande al pastor. Seguramente se le cortó la comunicación. Cierro esta idea, entonces, para el público que nos está mirando. Uno se olvida con facilidad. Sí, yo recuerdo que cuando tenía 13, 14 años, yo andaba con una libretita que escribía los números de teléfono y podía recordar 15, 20 números de teléfono de diferentes personas. Hoy yo no me acuerdo el número de teléfono de mi mamá, por dar un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque los tiempos cambian porque la tecnología afecta nuestra manera de convivir con esta realidad y nuestro cerebro se va adaptando a las nuevas tecnologías. Hay toda una explicación respecto a eso. ¿Por qué es que ahora recordamos menos o necesitamos más de ciertos instrumentos, aparatos o necesitamos escribir? El tema no es nosotros porque si nosotros evaluamos a los cristianos primitivos a través de nosotros mismos estamos cayendo en un anacronismo. La realidad del ser humano del siglo XXI en Occidente no es la misma que en el siglo I en Oriente. Son culturas distintas, una forma de vivir distinto y los historiadores protestantes sostienen que la forma, el mecanismo que los antiguos habían encontrado incluyendo a los judíos y a la iglesia primitiva para poder recordar doctrinas fundamentales que le dieran identidad a una determinada religión y por ende a una comunidad fue la comunicación oral, la repetición. Por eso es que los credos estaban formulados algunas veces de cierta forma que eran rítmicos para ayudar a la memorización y así poder transmitir fielmente de generación en generación la fe sin la necesidad de la escritura. Lo comparto por las dudas por si hay algún colgado que esto no lo supiera.